¿Qué es la tensión de salida? ¿Qué es la tensión de salida? Ahora vamos a analizar por qué es baja. Después, por último, vamos a analizar el circuito de disparo. Decíamos que la tensión en este momento está acá, en este punto. O sea, para que esta tensión esté en el estado bajo, por decir así, este transistor T2 tiene que estar saturado. Si el transistor T2 está saturado, quiere decir que el voltaje entre colector y emisor es cero prácticamente, no hay corriente, digamos, a través de la resistencia de base del transistor 1. O sea, no circula corriente por esta resistencia. Y por lo tanto, el transistor T1, digamos, se mantiene cortado. Al mantenerse cortado, no circula corriente por la resistencia del colector y tampoco por este LED indicador que nos va a indicar el estado justamente del circuito de salida. O sea, en una palabra, este diodo LED va a estar apagado. En definitiva, pasa otra cosa. Aquí tenemos un condensador que... Ponemos un condensador electrolítico, en este caso, con esta polaridad más o menos. Acá, igual, de todas maneras, aunque el diodo LED esté cortado, la tensión en este punto va a estar en estado alto. Digo, porque igual el diodo siempre un mínimo, digamos, de conducción tiene y por lo tanto, la tensión, digamos, en el corrector de este transistor se va a ver reflejada como una tensión alta y por lo tanto va a hacer que el diodo esté apagado, pero por el otro lado el condensador va a estar cargado con esta polaridad. La tensión en la base del transistor T2 va a ser 0.7V aproximadamente. Eso siempre depende un poquito de cada transistor y por lo tanto el condensador va a estar cargado con esta polaridad. Positivo de este lado y negativo de este. El valor de carga va a ser aproximadamente, digamos, unos 11V aproximadamente. Para una tensión de alimentación, digamos, de 12V. En el momento que nosotros aplicamos un pulso, ahora vamos a ver cómo en la base del transistor T2, o sea, aplicamos un pulso de tal manera que se corta, quise decir, perdón, la conducción, digamos, en el transistor T2, lo que ocurre es que el voltaje en este punto sube, la tensión se va al estado alto, circula corriente de base por esta resistencia y ahora este transistor se satura. Como consecuencia el diodo LED va a encender y la tensión, digamos, en esta placa del condensador va a caer a cero y ahora va a comenzar, digamos, a cargarse el condensador a través de la resistencia de base del transistor T2. Entonces lo que ocurre acá es lo siguiente. La temporización va a estar dada por la resistencia de base, vamos a llamarle RB2 porque es la resistencia de base del transistor 2 y el condensador C. ¿Cómo se dispara, digamos, el circuito? Bueno, acá tenemos un circuito que funciona bastante bien para el disparo. Aquí se pone un pequeño condensador y una resistencia R. Vamos a llamarle RI a esta y CI a esta. La constante de tiempo, digamos, de RI CI, esto tiene que ser bastante menor que la constante de tiempo dada por el condensador C y la resistencia de base RB2. Entonces, en condiciones normales este circuito, acá el pulsador está abierto. Esta placa del condensador está al voltaje de fuente a través de esta resistencia y esta otra placa del condensador está al voltaje de masa a través de esta resistencia, digamos, RI. Este diodo, prácticamente, está prácticamente cortado porque en concreto, digamos, este conjunto, digamos, la suma igual del diodo más la resistencia RI va a superar ligeramente, digamos, el voltaje base emisor de T2. Cuando yo cierro este pulsador acá, lo pongo a masa, la tensión en este punto cae desde el voltaje de la fuente de alimentación, por ejemplo, 12 volt, hacia cero. Quiere decir que cayó 12 volt. Quiere decir que la tensión en esta otra punta, digamos, del condensador también tiene que bajar, digamos, 12 volt. Quiere decir que aquí habría un voltaje negativo importante, un pico negativo a través, digamos, de esta resistencia con respecto a masa. Ese pico negativo, justamente, es lo que hace que, digamos, llegue al cátodo, perdón, llegue a la base del transistor T2 y es lo que hace que se corte, justamente, el transistor T2, ¿ya? Una vez que yo suelto, digamos, el pulsador este, digamos, esta placa de vuelta va a subir a 12 volt y el condensador se va a cargar rápidamente a través de la resistencia RI restableciendo la tensión en este punto en cero volt, ¿ya? Que acá había alcanzado un voltaje negativo. Entonces, ahora esta tensión va a avanzar desde un voltaje negativo hacia cero de vuelta. Entonces, ahí finalizó, digamos, la fase, digamos, de operación, digamos, del circuito de disparo. Acá, una vez que el condensador, digamos, se carga a través de la resistencia RB2 y el transistor T1 que está encendido, la tensión en este punto va a llegar a cero siete volt, que partió de un voltaje negativo y, por lo tanto, este transistor después se va a saturar, con lo cual se corta completamente la tensión, digamos, en el circuito de salida. Acá no es necesario osciloscopio, yo ya lo tengo armado en el circuito y vamos a ver un poco la operación de él. Vamos a ver si podemos mantener las dos cosas. Acá ya armé todo el circuito, estos son los dos transistores. Este transistor T1 viene siendo este que está acá, este es el condensador de carga C, puesto entre el colector de este transistor y la base del otro. Esta es la resistencia de 1K, la resistencia de carga de colector del transistor T1. Esta resistencia de 18K viene siendo la resistencia de base de este otro transistor RB2. Este condensador es el de los 1000uF que decíamos recién. Aquí tengo otra resistencia de 18K que va del colector de este transistor a la base de este. Y aquí tengo otra resistencia de 1K que es esta que va al positivo de la fuente de alimentación. Los dos emisores, los transistores, van con estos cablecitos blancos, digamos, a masa. Y acá tenemos el circuito de disparo. Digamos, de la base del transistor T2 saco este cable blanco. Ahí sigo con este diodo, llego al cátodo del diodo. Después tenemos este condensador. Del cátodo del diodo, aparte de que llega, digamos, a esta placa del condensador, sacamos esta resistencia 3,9K que viene siendo RI. 3K9. Entonces, esta resistencia 3K9 está conectada a masa, justamente. Y después puse otra más de 3K9 también a ser positivo por el otro lado. 3K9. Entonces, ahora vamos a ver un poco la operación del circuito. Yo ahora, con una pinzita, simplemente voy a simular el pulsador. Esto es pereza nada más porque pulsadores tengo. Pero, simplemente hacemos así. Tocamos el negativo y vemos que ahí se encendió el diodo, se disparó el circuito. Y por lo tanto, ahí está activo, digamos, el mono estable. La señal pasó al estado estable. Para eso tenemos que medir la tensión de salida, para verificar que es así, justamente. Y es lo que voy a hacer ahora. Vamos a medir, digamos, un poco la tensión en el circuito de salida. Ahí creo que se ve el tester también. Vamos a ver. Ahí ya se apagó. Primero que nada, vamos a ver el voltaje en el colector de este transistor del segundo, en los valores que quedan, ¿verdad? Entonces, primero acá tenemos. Pongo esta punta en el colector, digamos, de este transistor. A ver cómo puedo hacerlo para ubicar el tester y que se vea todo, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tenemos. ¿Ven? 0,13 volt. Este transistor está saturado. Este transistor es el segundo, ¿está? De donde se obtiene, digamos, la señal. Y ahora vamos a tomar la pinza y vamos a aplicarle un pulso de disparo hacia el negativo. ¿Ven? Ahí se encendió el diodo LED y el voltaje en el colector del segundo transistor se fue a 11,66 volt. Aproximadamente. Ahora van a ver que este voltaje, ahí está. ¿Ven? Ya bajó. Se cargó el condensador. Aunque el diodo sigue encendido un poco, eso no tiene nada que ver porque es un efecto residual de la carga del condensador. Pero, básicamente, ven que acá la temporización se cumplió bien en el sentido de que es abrupto el borde, ¿no? Vamos a darle otro disparo. Va hacia el negativo. Enciende el LED. Se fue, ven, 11,65 aproximadamente. Y ahora vamos a ver que baja de golpe también. Baja mucho más rápido que lo que apaga el diodo LED. Ven, ahí ya bajó, aunque el diodo sigue encendido. Quiere decir que la temporización es correcta. O sea, no es que la forma de onda se va extinguiendo de a poco en el circuito de salida. No es que la tensión se extingue de a poco. Sí el encendido del LED de este lado, pero no la tensión de salida del lado que nos interesa. Que eso es la parte importante, ¿no? O sea, el circuito se comporta correctamente. Ven, damos otro disparo, ven, 11,65. Y van a ver que ahora se corta la tensión acá, y aunque el diodo siga encendido ligeramente. Ahí está. Vamos a darle otra vez más, y listo. Este tipo de circuitos ya no se usa tanto como se usaba en otra época. Pero eso no quiere decir que no nos pueda servir. Porque, como decíamos en el video anterior también, del circuito estable. Transistores siempre los tenemos en el taller. Y de repente un circuito de este tipo puede resultar bastante práctico para algunas aplicaciones. Hoy por hoy, digo, desde el punto de vista funcional. Yo prefiero utilizar un 555, por ejemplo, para ser un temporizador, digamos, de este tipo. Pero esto no es tampoco una mala opción en el sentido de que es un circuito que es funcional. O sea, opera correctamente. No es caro de hacer. Los materiales en cuanto a costo es más o menos lo mismo. Porque el 555 vale más o menos en el mercado aproximadamente lo mismo que estos dos transistores. Pero como decíamos anteriormente, la ventaja que tenemos es que transistores generalmente siempre tenemos en el taller. Y a veces un 555 no todas las veces. Nada más que esto. Bueno, ven, ahí se puede ver entonces claramente la operación del circuito que está todo en orden. Ahí apagó, aunque le siga encendido. Bueno, será entonces hasta el próximo video. Gracias.